Invito a que nos pongamos de pie y comencemos nuestra Santa Misa cantando. Cristianos adores, cristianos adores, cristianos adores a Cristo, el Señor. Humil, pasos, descanso, rebaño, y en azul, no pones al mío. Nuestra sorprenda podamos vivar, cristianos adores, cristianos adores, cristianos adores a Cristo, el Señor. Bendita la noche, bendita la noche, bendita la noche, bendita la noche. Bendita la noche, 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 bendita la sus familias, sus enfermos, sus difuntos, sus necesidades. Oramos por el don de la paz, por todos los que siguen viviendo, Ucrania, Gaza, Palestina, Israel. Oramos por toda nuestra ciudad de Calama, por sus pueblos del Arco del Loro y a la Cámara Grande. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, que grite en nuestros corazones, para que amemos a Dios y sirvamos a mi hermano, esté con cada uno de ustedes. Al comenzar nuestra Santa Misa, damos gracias a Dios por un nuevo día, pero también nos acercamos a Dios para pedirle perdón por todos nuestros pecados. Juntos hagamos nuestro examen de conciencia. Digamos todos, yo confieso, ante Dios somos poderosos, y ante ustedes, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y emoción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, y que serán por mí, ante Dios, nuestro Señor. Cantamos el perdón. Señor, 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 Señor Amén. 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 Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vivió hoy en la conmigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos, tomamos asiento para libertarnos hoy de la palabra de Dios. Lectura de la Primera Carta de San Juan. Queridos hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos. Y les anunciamos la vida eterna, que existía junto al Padre, y que se nos ha manifestado lo que hemos visto y oído. Y hoy se lo anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Que amamos, Señor. Salmo de Dios. Las montañas se derrumpen como sea, delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegrarse, gustoso del Señor. Nace la luz para el gusto, y la alegría para el gusto de corazón. Alegrarse, gustoso del Señor. Y la alegría para el gusto, y la alegría para el gusto, y la alegría para el gusto de corazón. Alegría para el gusto, y la 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 alegría para el gusto. que el Señor desee con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, María Magdalena corrió el encuentro de Simón Vé y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado en el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos buscos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y que Juan. Asomándose al sepulcro, vio las vengas en el suelo, aunque no entró. Después, llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vengas en el suelo, y también el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Este no estaba caído con las venas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego, entró en el otro discípulo que había llegado antes del sepulcro. Él también vio y creyó. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Ven en el que has creado en el que has de la forma. Tomen así un momento. Mi queridos hermanos y hermanas en el Señor, dentro de esta carta de la milagos, se nos propone hoy evitar la vida de San Juan evangelista. Y podríamos preguntarnos, ayer celebramos a San Esteban y a San Juan por qué dentro de ese gran acontecimiento del nacimiento del niño Dios, en primer lugar, en el ejemplo de San Esteban mirábamos que estamos llamados a dar testimonio incluso, dando nuestra propia vida, y no tanto dar la vida física, sino cuando nos aprendemos a morir a nosotros mismos. Y hoy una persona de San Juan evangelista, este gran discípulo amado, a quien el Señor le entregó a su madre santísima para que la cojiera en su casa, y el autor del evangelio de San Juan, que es uno de los cuatro evangelios de la Sagrada Escritura, que tiene un lenguaje más de alguna manera teológico, espiritual y de muchos signos. Hoy el Señor nos quiere, en la persona de San Juan, meditar sobre el don del amor. Y partamos de lo que nos enseña la primera carta de San Juan, que en eso consiste el gran amor, en que Dios nos amó primero. Pero, ¿qué se entiende hoy por amor? Hoy cuando a veces cedemos a tantos hombres y mujeres, que tienen de alguna manera ya ese pensar de decir, el amor no existe, el amor se murió, el amor se acaba. Pues sabemos que el amor no se muere y se acaba, pero si se muere y se acaba, se acaban los detalles, el respeto, y muere el deseo de perseverar una y otra vez. Y me atrevería a decir con sana convicción, que más allá ante la crisis matrimonial, nos enfrentamos ante la crisis del amor. Hoy si podemos tomar un nieto entre los doce, quince años, o alguien que se ve en el colegio, ¿qué entienden ellos cuando dicen, te amo mucho? ¿O qué entienden por la palabra amor? ¿Entenderán en su conciencia lo que significa amar para siempre? Hoy cuando vemos de alguna manera toda esa mentalidad de la nueva era, del consumismo, del hedonismo, donde simplemente muchas veces se están viendo relaciones desechables, es decir, hoy me gustas, mañana no. Hoy como ya no me gustas, no te soporto, simplemente te desecho. Y por eso partamos de este hermoso banquete, donde el Señor quiere de alguna manera enseñarnos que a través del amor de Dios, uno siente como que esas hadas, y esas hadas hacen que de alguna manera le facilite el camino de las leyes. Cuando nosotros en el primer mandamiento, que lo sabemos, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo, de los diez mandamientos es el más importante, pero el más difícil de vivir, empezando por el que les habla. Porque de alguna manera uno en conciencia, uno se tiene que preguntar, ¿qué prioridad tiene Dios en vivir? Es como en una relación de coloreo, de esposo, ¿cómo me doy cuenta que yo soy prioridad para mi esposo, para mi esposa, o para mi colomo, mi colona? Estamos diciendo, ¿cuánto tiempo me da esa persona? Porque eso, si a mí una persona no me da tiempo, ¿qué significa? Que no están ahí conmigo, que no me interesa, porque el tiempo parte de dando lo que más cuesta, dar lo de nosotros mismos. Y por eso es importante saber que cuando elegimos a un varón o a una mujer, no estamos eligiendo al acecho la mejor persona, sino que le tenemos que pedir mucho a Dios, que nos consiga a esa persona, que nos respete, que nos compreende, que nos ayude a realizar como seres humanos. En un segundo momento, como el Evangelio nos decía, como esos discípulos corrían, pues ante todo, el amor de Dios nos lleva a correr, y en ese correr, a encontrarnos con Jesús. Como bien San Pablo lo recordará en las cartas, correr tras esa corona que no se marchita. También, desde el amor, sabemos que cuando hay un verdadero amor, pudo, sincero, que se ha ido construyendo desde la gracia de Dios, es un amor que posibilita la confianza y el abandono de Dios. Hoy, ¿cuántas parejas ya no se tienen confianza? ¿Cómo han crecido la desconfianza a través de los celos, a través de la persona que quiere meterse en la relación de dos personas? Y por eso, de alguna manera, el amor hoy nos tiene que llevar a pedirle todos los días a Dios que incrementen nosotros un verdadero amor sincero a Dios. Por eso, San Juan también nos lo dejará bien claro en la palabra, sería yo y mentiroso decir, amo a Dios, si aborrezco a la hermana. El Señor puede nos dé la gracia de cuidar y valorar el don del amor de Dios, y que también nos sintamos amados por Dios. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Dios, les invito a que nos pongamos de ti y hagamos oración. Oramos por toda la iglesia, por todo el pueblo santo de Dios, por cada uno de nosotros, para que el Señor aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, roguemos al Señor. Oramos por el aumento de las vocaciones, a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diáforado con la mente, roguemos al Señor. Oramos por cada uno de nuestros hermanos enfermos, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma, por aquellos que están postrados en sus hogares, clínicas, hospitales, por todos los que son asedeados por el demonio. Oramos por la salud de Nérida Zanabella, Eloisa Pérez, Juan Velazquez, Patricio Gallana, Maximiliano López, Héctor Rojas, Elizabeth Villegas, Jimena Rojas, Gilberto Cerecera, Patricia Irán, por nos odiar con los Patricios, y por todos los que se encominan a nuestra oración, roguemos al Señor. Oramos por cada familia, por cada edad, por cada matrimonio, que hoy sufre la separación, que vive el desempleo, la enfermedad, el duelo, roguemos al Señor. Encomendamos las almas de todos los fieles difuntos, rezamos por las almas de Lupertina, Efraín, Pedro Efraín, Medelis, a Toro, Ivanka, Juan, Tripó, Alejandrila, y por todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Y en un momento de silencio, hagamos oración, los unos por los otros, y pidamos esa gracia de amar como el Señor nos enseñó. Por todo lo que haré en sus vidas, que se haga la voluntad de Dios, por la procesión de la Sagrada Familia de Nazaret, en el cielo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es el que se siente, pero siempre, por el cielo, tomamos asiento y junto al Padre en el mismo presentamos nuestras vidas cantando. Amén. ¡Fuera! 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 Amén. 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 Ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y corregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan todos los sacrificios sin mancha, desde donde está el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar esto, salgando a sus seres. Porque el mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a su Hijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y correga todo sobre él, porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la sed, tomó el canto, dando gracias a su Hijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebe todo sobre él, porque este es el canto de Israel. Sobre la sangre, sangre de la alianza, bueno y eterna, que se va a llamar por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en comemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, se le dará la memoria de la pasión salvadora de tu hijo, de su anulada resurrección y ascensión al cielo, mientras estramos en su segunda herida gloriosa, y ofrecemos en esta acción de gracias, el sacerdismo vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oración y ofrela de tu iglesia, y reconocele a la víctima, por tu remuneración que hiciste en volverlo a su amistad, para que fortalecernos con el cuerpo y la sangre de tu hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, en el que no haya ninguna división. que nos transforme en la torreca permanente, para que gocemos de tu edad justo por tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, y con todos los santos, el Santo Cuda Leal, San Pío de Betelcín, San Medina, San Juan Pablo II, San Juan Diego, San Alberto Urbano, Santa Teresa de los Santos, Santa Laura Monttoro, la verdad palabra de Cuna y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos a tener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz, la salud, el trabajo, y la salvación al mundo entero. Confirma en la tierra, la caridad de tu iglesia, que le viene en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Monseñor Tomás, a los hombres de Cristo, a los benditos, y a todo tu pueblo santo, redimido por ti, y de todos aquellos, que te buscan con su sincero corazón. Atiende los deseos, y súplica de esta familia, que has cobregado en tu presencia. Mira con amor y misericordia, a todos tus hijos, en fe. Cúbrelos con su sangre preciosa, y haz de ellos tu santa voluntad. Por la pronta salud y recuperación, de la energía, de la sabera, de doniza Pérez, Juan Velázquez, Patricio Julio, Maximiliano López, Héctor Rojas, Elizabeth Villegas, Jimena Rojas, Gilberto Cerecera, Patricia Hidalgo, y por todos, que se encomiendan en la oración. Breudo, y por todos, a ti, padre y misericordioso, a todos sus hijos dispuestos por el mundo, a todos los hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos. Oramos con las almas de Lidia, Lucerfina, Efraín, Pedro, Edénes, António, Ivanka, Juan, Tripod, Alejandría, y por todas las almas olvidadas, cuya almas sólo tú conociste. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la virtud eterna de tu gloria, con Cristo Señor nuestro, con quien conoces al mundo, todos los días. Amén. 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 Señor, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey, haga sed y voluntad de la tierra como en el cielo, dará el sol y nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz a nuestros hijos, para que lleguemos por tu misericordia, y vamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles, la paz es de todo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforma tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos, y los siglos, que la paz del Señor Jesús, mi lugar y la Eucaristía, esté con todos ustedes, y con la alegría nos damos ese abrazo de paz. Amén. 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 Oh, reo de Dios, evitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Oh, reo de Dios, evitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Nos ponemos del miedo. Este es el Cordero de Dios, que pida el pecado del mundo, y nosotros nos invitamos a esta cena. Señor, no soy niño de creencias en mi casa, pero no no la verdad, no nos apagas a sanar. Ofrecemos la comunidad espiritual por todos los enfermos. Si alguna persona siente la gracia y quiere confesarse, terminar a la Santa Misa, tener exactamente el perdón. Digamos juntos, yo quisiera, Señor, recibir. Con aquella con esa y unidad. Con que te lo escribió vuestra Santísima Madre. Con que te lo escribió la Santísima Madre. Con el Espíritu y fervor de los santos. Con el Espíritu y fervor de los santos. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guanten para la vida eterna. Quienes van a recibir a Jesús y Eucaristía, hacemos una fila en el negro. Los demás tomamos asiento y hacemos oración con el cambio. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Una vez más le damos gracias a Dios por esta Santa Misa. Damos gracias a Dios siempre por la vida, el trabajo, la familia, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor con en nuestra vida. Al Señor Jesús le decir por todo lo que nos vas y nos seguirás dando. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 Te pedimos Dios como poderoso que el verbo de sopar, anunciado por la voz de San Juan, admite siempre en los ojos, por esta Eucaristía que hemos celebrado, que el que vive en la vida por los siglos, los siglos, cantamos y rezamos el responso por todos los difuntos. Quien creer en mi Señor, morirá para siempre. Siempre en mi Señor, morirá para siempre. A mí más bonita, recorde a todo el fin a su vieja ciudad, que Dios la saca de aquelas que las ayudó a descansar, que el paraíso viviera en los ángeles, que a su llegada recién a los ángeles, que les introduzca en la ciudad santa de Dios, que el coro de los ángeles les reciba, y junto con las para poder y otro tiempo, tengan un descanso eterno. Amén. Nos consagramos a María Santísima diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora o en la hora de la muerte, amén. Que el Señor les dé con todos ustedes, y que el Señor les guarde en un día a ustedes, sus familias, sus enfermas y comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Podemos darles la paz y la alegría del Señor. Amén. Que tengan todos un buen día y nos despedimos todos en la puerta cantando. Amén.